De Novela, todo sobre novelas en un solo canal. Si te gusta esta propuesta, suscríbete a nuestro canal y activa la campana para no perderte ninguno de nuestros videos. Demetos Demir, nueva producción para Netflix. Mientras a Demetos Demir el amor le sonríe a medias en la vida real, en la ficción florece en una nueva película romántica. Hace unos días, la actriz Demetes Demir está en el foco de todas las miradas. Ya sea por su divorcio o su nuevo novio, que si este no, que es otro, que si vuelvo a casa de mi ex, que si digo de repente que no nos hemos separado. En fin, una locura. Pero en su vida profesional, se aproxima a una película romántica protagonizada por ella, por Demetos Demir. ¿Viste la primera parte de Tácticas en el amor? Si no la viste, no puedes tardar en hacerlo. Porque es una de esas comedias románticas que lo tiene todo. Es divertida. Hay mucha química entre Demet y el protagonista masculino, Sucru o Sildiz, y muy buenos papeles secundarios. De hecho, Tácticas en el amor funcionó tan bien que se dejó abierta la oportunidad de una segunda parte. La primera, si no lo recuerdas, contaba la historia de un publicista y una bloguera que utilizan tácticas loquísimas para ver cuál de ellos se enamora antes del otro. Pero ninguno cree en el amor, por lo que te pasas todo el tiempo sin saber si se están enamorando, o todo es un truco para ganar sus respectivas apuestas con sus grupos de amigos. Pues bien, aquí un pequeño spoiler. ¿Hubo final feliz? Imaginamos entonces que en esta segunda entrega, la pareja habrá roto por algún motivo y quizás haya algún tercero en el medio. La película aparece como completada, es decir, que no solo se ha terminado de rodar, sino también de editar y producir. Por tanto, el estreno tiene que ser inminente. Nosotros creemos que se presentará antes que termine el verano europeo. Cuéntanos en los comentarios, ¿qué te parece este nuevo trabajo de Demetis de Miri si estás esperando para verla? Saludos. Si te gustó este video, por favor dale like y suscríbete para ver todo el contenido que preparamos en The Novela. Todas las novelas en un solo canal.